Nosotros tenemos datos de bocadurna de todo el país, no sólo de la Provincia de Buenos Aires, vuelvo a repetir, a mí lo que me interesa, soy la Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, así que lo que me interesa es que vamos a seguir teniendo mayoría en ambas cámaras y eso es lo que es importante para este bloque, que es el bloque además del Partido de Gobierno. ¿Esta es una situación clara que va a conservar la mayoría? Sí, nosotros creemos, estamos convencidos, seguros que vamos a conservar la mayoría. ¿Cómo nos está haciendo la ciudad? En la Ciudad de Buenos Aires estamos muy bien, estamos también mejorando nuestra performance de las PASO, así que estamos todos con mucha expectativa, con mucha expectativa. Las elecciones son elecciones tranquilas, donde ha participado el pueblo argentino en su conjunto, hombres y mujeres que ejercieron su derecho en la democracia, eso es lo que hay que festejar. Hay algunas trampas, pero esas trampas fueron individuales, fueron localizadas, no hay por qué preocuparse. ¿Se habla ya? A ver, hace instantes Rodríguez Larreta habló del fin de ciclo kirchnerista, ¿ya se pueden hacer lecturas políticas? No, no, el Frente para la Victoria el lunes empieza a trabajar, mañana empieza a trabajar otra vez, como todos los días, no pasa nada, no pasa más que seguir trabajando y el Frente para la Victoria va a seguir teniendo mayoría en ambas cámaras. Díganselo antes. ¿Por respecto a la elección de la elección? Bueno, yo no hablo con la Presidenta, pero supongo que sí, que debe estar, por supuesto, comunicada en lo que debe poder ser comunicada, sí, seguramente sí, lo escuchamos hoy al Jefe de Gabinete decir que iban a, por supuesto, informar a la Presidenta sobre el desarrollo de los comicios, así que me imagino que sí. No cambia nada mañana, hay que tranquilizarse, la Argentina sigue creciendo, como hace 10 años, la Argentina sigue trabajando, el gobierno sigue trabajando, no cambia nada, las instituciones siguen funcionando, el Parlamento, la justicia. ¿Y por qué es la ausencia de Cristina? La ausencia de la Presidenta en términos formales, porque está presente, estuvo presente en cada uno de los argentinos hoy, la verdad es que se la extraña, y hoy fue un día además con grandes contradicciones, porque también para nosotros, para la mayoría del pueblo argentino, cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, realmente se siente, y se siente mucho. Les agradezco muchísimo. Gracias.